El efecto de dar desventaja no importa, ese funciona mientras tengas el libro, así que no importa si copias de a qué lado copias tus libros, tus hechizos, técnicamente. Ok, creo que ya tengo más o menos más claro. Delfen en ese momento te menciona y te dice, hasta donde yo sé, usted parece ser un usuario de esta escuela de magia. Exacto, pero ¿por qué me están entregando esto exactamente? Este tomo se me fue entregado a mí, sin embargo yo soy un desconocedor de lo que son el mal magia de las ilusiones. Entonces, conozco lo básico, pero lo que estoy pidiendo de usted es muy peligroso, señor Cyrus. ¿Quiere que transfiera los hechizos a un nuevo libro? Quiero que transfiera los hechizos a su libro. Y cuando termine, me devuelva el libro. Muy bien, pero... No sé, pero me está pagando a mí por su ayuda. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. El libro tiene una maldición. Oh, shit. Eso explica bastante. Parece ser que atrae problemas. Algunos de distintos tipos. Lo he logrado mantener en secreto. Sin embargo, estoy seguro que tan pronto usted salga con ese libro de esta torre, la responsabilidad y el peligro caerá en usted. No puedo explicarle, no puedo decirle si es que es mala suerte o una maldición real, pero a cambio de yo requitarle una de sus maldiciones, un intercambio equivalente, tendrá que aceptar una nueva. Eso es cierto. Va a ser en base de la alquimia, claro. Bien. Con tal de que por lo menos podamos ayudar al servo también, supongo que no estaría mal. Un poco más de hechizos y una maldición real. De acuerdo. Ahora, si lo que me dicen es verdad, entonces necesitaré de un hechizo fuerte. Si no les molesta, pediré que vayan al segundo piso. De ahí podrán observar el proceso. De acuerdo. Ase se quedó dormido. Sí. Sí. Ay, por si acaso también. Salina, de hecho te quedas dormido y Salina está encima tuya. Joder, ahora ya saben por qué. Ahora ya saben por qué odio esto. ¿Cómo? Sí, de hecho ella nos recomiendo que vinieramos para verlo. Este Zerus acaba de quedarse una pinche maldición y el pinche sacerse quedó dormido. Arietta está mientras tanto mi miedo al lado de la Cecilia está como... ¿Todos estamos ahí? No, no, no. No, este. Arietta. Bueno, supongo que no es de todos malos. Hay que volvernos a Arietta. Y uno ya está acostumbrado a la mala suerte. ¿Me dormiste el brazo, Arietta? Ya, de por sí sufrí una plaga y ahora voy a sufrir una maldición. ¿Ves que te da un gancho al... ¿Ves que te da un gancho al ligado en ese momento? Quédate quieto, quiero dormir bien. Está bien, lo intenté. Muy bien. En ese caso, ahorita vamos con ustedes. Vamos ahora a ir con una vez más Valeria. Valeria, Voltran y Cris. Cris, van, van. Aquí estoy. Ah, bien, era hora. La volvita. Van, en ese momento, mientras iba haciendo, este... Acompañando a Valeria. Puedes ver cómo se iriste Val en ese momento, estoy diciendo. Gracias por su ayuda, Messia Cris. Si no fuera por ustedes, entonces no hubiera podido encontrar la entrada príncipa. No, ¿pero qué es esto? En ese momento, se volteaba a ver y, este... Volteaba a ver a, este... A... Justamente cómo Voltran estaba viendo cómo a lo largo había pasado una cosa rara frente de él, but... He, he's not giving a shit. Y entonces, se iriste Val, dice... Más visitantes del pueblo de Daggerfall. Debo admitirlo, nunca pensé que venía tantos de aquí. Pero debo, pero debo decirles, este, Messia Cris. Este, muchas personas llegan a este lugar. Unas de Waterdeep, otras de Valtorsgate. Dígame, ¿ustedes de alguno de los pueblos cercanos? ¿Sueles cercanos? ¿Sueles cercanos? ¿Sueles de aquí cercanos? Ah, no, no, no. Venimos de algo lejos, ¿verdad, Valeria? ¿Valdorsgate en ese caso? Sí, eso me ha pasado. Valdorsgate solía ser un lugar de alta incógnita. Debo admitirlo. Bueno, escuché los fuertes rumores de que hoy en día es un lugar donde el crimen es alto. Pero no se dé más, señorita Valeria. Si algún día tengo la posibilidad, seguro Siristeval podría arreglar el lugar. Solo deme un mes. No, dos meses, seamos realistas. Hostia. ¿Puedo, puedo susurrarle algo a Valeria o preguntarle? Ah, claro. Messia Cris, ¿qué necesitas? Ok, esto fue fuera de rol, pero bueno. Works. Bueno, creo que mejor se lo pregunto directamente a usted. Works. Ah, ¿usted qué exactamente es? ¡Ah! No es mi título completo, no lo he presentado, es verdad. Messia Cris, Mademoiselle Valeria. Mi nombre es Siristeval, de Daggerfall. Paladín. ¿Paladín? De Lathander. Por eso la actitud recta. Ah, gracias en cielo por la raid. Bienvenido a los chiquillos. La gente hoy en día prefiere… Gracias, gracias. Anda. La gente prefiere hoy en día el nuevo término. He escuchado que en el norte se hizo bastante popular cambiarle nombre a Lathander. Aún no todavía, pero va para ese lado. Ah, y si se me desconecta, es que estoy sufriendo problemas de señal últimamente, así que… Por si acaso, le doy aviso. ¿Puedes pensar un poco? El Morinor, sí, exactamente. Siristeval, paladín de Morinor. ¿Tiene problemas de... ¿Qué? ¿Tiene problemas de recuerdo? Pensaría que fuese un bardo o algo así. ¿O algo yo? Tal vez. Todo mundo conoce del buen Lathander, o el señor Morinor, depende de la zona geográfica de la que permita ser. Es el señor del amanecer, del sol, de los nuevos inicios. Es uno de los más grandes dioses, el dios del nacimiento, del amanecer, del nuevo nacimiento. Es uno de los más grandes dioses, el nuevo inicio, del camino que se emprende, del sol que amanece. Y vivo yo bajo esos preceptos, Messie Criss. Me dedico, Prince, todos los días a preservar la vida, a defender al inocente. Y más que nada, a asegurar que Daggerfall siga esa luz en el nuevo amanecer todos los días. Aunque claro, Daggerfall está apuntando al lado equivocado, está apuntando hacia el atardecer. Pero son minucias, Messie Criss, mesio minucia. Vaya, qué extraño. ¿Y ahora cuál es su objetivo en este momento? Oh, yo procedo y justamente doy protección a la torre de Lathander. Justamente enfrente del castillo Daggerfall. Justamente aquí, puedes ver una enorme torre, que es lo que parece ser de índole religiosa. Tiene en la parte de arriba lo que es el símbolo del Mourning Lord, en este caso. ¿El Mourning Lord? Llega Ryo y Tyron. El mismo desgraciado que le sacaron la chucha y en Twilight Walkers. El Mourning Lord. El Mourning Lord. El Mourning Lord, pero... Es que dole. Eso suena bastante interesante en realidad. Pero que... Era como yo. Lo siento. No. Oh, un... ¡Messie Criss! ¿Qué trata de insinuar? ¿Es usted alguien especial? ¡Oh, un alejito también! ¡No, un bardo, un bardo, un bardo! ¡No, un bardo! Deja de asustarlo. Deja de asustar a Sir Stevia. ¿Stevia? Sir Stevia. ¡Sir! ¡Sir! ¡Oh Dios, está muerto! Le van a poner un montón de nombres durante el camino, parece. Sí, iriste, Val. Oh, no, 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 lamentablemente no. Aunque admito que durante mis ratos libres he intentado aprender el ukulele. ¡Oh, el ukulele! Buenísima. Yo creo que yo sé tocarlo. Solo que... Tal vez en alguna ocasión tenga la oportunidad de enseñarme, Messie Criss. Pero... Claro, mucho gusto. Esta ocasión no es meritaria para aprender de nuevos instrumentos musicales. Esta ocasión es para que cumpla mi palabra de proteger a Mademoiselle Valeria. Ahora, la entrada del pueblo. Aquí está el banco. Yo solamente vengo aquí una vez cada mes. Y trato de evitarlo. Y trato de evitarlo. Trato de evitarlo. ¿Qué es lo que le he visto? ¿Por qué le he visto? Sí, sí. Creo que en ese caso la entrada se encuentra hacia el oeste. Ahora el oeste se encuentra hacia allá, ¿verdad? No tiene buen sentido de la orientación, ¿cierto? No, no le voy a mentir a Messie Criss. Durante mis épocas de aventura yo no era exactamente el que guiaba a mi grupo. Puedo notarlo. ¿Qué exactamente está buscando? ¿Qué dirección? Quizás podríamos acompañarlo también. Oh, no, no, no. En mi caso yo los acompaño a usted. Hacia la seguridad. Hacia la victoria. ¿Entonces usted se va a quedar con nosotros? Al menos unos momentos, sí. Mi escudo es para ustedes. Y también mi rapier cuando me ponga el cito. Valeria, creo que tenemos que protegerlo también. Lo quiero mucho. Protegerlo. Creo que han sido demasiadas emociones, al menos para mí, por un día. Creo que voy a descansar un poco. Me parece una buena idea. El descanso siempre es bueno, incluso durante... ...de los días de aventura. Recuerdo cuando tomaba en esos momentos de descansos con mi vieja a este grupo. Ah, aún añoro esos antiguos días. Cuando hacía el bien y luchaba contra las fuerzas malignas. ¿Te he contado la historia de cuando es que derroté a un dragón negro? ¿Ah? Mademoiselle Valeria, debo admitirlo. Una peleadora nata desde que supe que usted era una peleadora. ¡Se nos cogemos en ese momento! Vamos a decir, se empieza a rascar un poquito de la nariz. ¡Ah, qué p***! En ese momento, mientras empezabas a llegar, podías ver como Voltran justamente te llegaba a Cris. Este, al lado de yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Voltran! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, mira! Este es Sir Esteban. ¡Me les digo! ¡Me les digo! ¡Oh! ¡Hola, Esteban! ¡Ah! ¡Messier! ¡Una buena mañana para usted! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Messier! ¡Oh, su nombre, por favor! ¡No, no lo he aprendido! ¡Voltran! ¡Soy, Voltran! ¿Qué es un messier? ¡Ah! ¡Messier! ¡Messier Voltran! Obviamente no. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Estoy asumiendo cosas! ¡Messier Voltran! ¿Es usted un lord? ¿Un hombre noble? ¿De incundia? ¿Tal vez algún... Ah... Eh... Tal vez... Mmm... Tal vez tenga usted algún tipo... ¡Oh! Correcto. Debo admitirlo. Un... Un extra... Un extraño título. Pero... Un lord es un lord, supongo. Ah, no. Ya se lo vengo de un portano. De la muerte. ¡Ah! De las tierras del norte, en ese caso. Por supuesto. Por supuesto. Mi tiempo y mi conocimiento de lo que es la área norte de Costa de la Espada me ha guiado. En muchas ocasiones. Claro, no en direcciones. Para direcciones tenía a mi compañero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero... Por suerte de eso se trata, ¿no? Ese es el poder de la amistad. Y el trabajo en equipo. Compensar las debilidades de los otros. Bueno... Y ver... ¿Cómo es que caen los enemigos alto a tus pies? Porque de eso se trata la amistad. La amistad es... El calor que se siente en tu interior. Y la sangre de tus enemigos en el suelo. ¿Qué? ¿Qué es eso? La amistad es como un cuchillo. Un cuchillo en la garganta de la gente que te... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Quiero que ordenarle las ideas de un rato un poco. Y aquellos que lastimen de las personas que aman... Son las personas que merecen de tu amistad. Y por Ergon, me refiero a ese cuchillo. ¡Amen! ¡Ja, ja, ja! De repente mira a Voltran, mira a Valeria, se queda pensando... ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! Y lo dice en su mente, si meto mi cabeza en la boca de Voltran, quizás no lo pueda escuchar más. ¡No, ja, ja, ja! Y nomás se le queda viendo a Voltran, así como que... Lo está considerando, porque ya no le... Como... Como Calamaro. Como Calamaro. Me pregunto si una caída de esta altura me mataría. No, 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 güey. Se le queda viendo... Se le queda viendo a Voltran. ¡Messie Cris! ¡Messie Cris! ¡Messie Cris! ¿Usted lo entiende? ¿No es así? ¿Usted defendería con capa y espada a la desposada de la Mademoiselle Valeria? ¿No es así? ¿La qué? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Esposada? ¿Le pusiste esposas alguna vez? ¿Qué es desposada? ¡No! ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Lamento mi lenguaje florido! ¡Lamento mi lenguaje florido! No, quise más informar. ¿Esposado? Me refiero a su matrimonio con Messie Cris. ¡Oh! ¡Se le desmayan! ¡Se le desmayan los brazos de Voltran! ¡Ahora sí, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se le desmayó por esa palabra! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Messie Volt! ¡Oh! ¡Messie Voltran! ¡Oh no! ¡Se acercaba en ese momento este Sir en dirección a Cris! Y o sea, así como que para probar literalmente pueden ver cómo hace Leon Hans en Cris. ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡Messie Cris! ¡Despierte! ¡Despierte! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Debe de tener fuerzas, Messie Cris! ¡No puede claudicar incluso en estos momentos! ¡Estamos descansando! ¡Pero tenemos que defender a Mademoiselle Valeria! ¡Eso lo que son, demasiadas emociones para mí en un día,��는 hace... ¡No hay suficientes emociones! ¡No hay suficientes emociones! ¡No lo sufrímos! ¡님"? ¡ себя Cris! La aventura siempre estamos adelante. ¡Sí! Pero estamos hablando de una aventura, ¿no? Y empiece A echarse aire con su Bufanda Volta, encima te meto mi cabeza en tu boca Me puedes matar, tal vez ¿No? Creo que le he hecho Creo que le he hecho algo mal Tal vez Tal vez algo está mal Con mi Legion Hunt No, estoy bien Te lo juro que estoy bien Solo que nunca estoy tan cerca De tantas personas Tan cerca, y me refiero tan cerca Como en este momento Pero me decía Cris, usted dijo que era un barto Sí Yo soy Es un poco tímido Apenas dice esa vela la rurru niño Y cuando gata eso, duerme todo Interesante De jamás sabía Interesante Un bardo tímido Las aventuras que le dan de esperar Supongo Algo así Mientras Mientras Pasa todo ello En la taberna Aiden Aans y Kaoni Junto con el cobolcito Y el perrito Están comiendo en ese momento Mamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiami Lanzo en el perrito Espera, ¿con cuál perrito? ¿Qué como? No, con su palamut Ah, así es, Janet Ahí está No sé cómo pude entrar al bar con Janet Pero bueno En ese momento El Huffling El Huffling en su momento decía Espero que Espero que estén listos para el desayuno 2 ¿Desayuno 2? Claro que sí ¿Cris? No, estoy con chica Creo que también tengo hambre Han estado Veo que están comiendo bastante ¿Han estado de viaje durante mucho tiempo? Sí, sí, sí Más o menos Ven que le da una de palmaditas A Arrochera en ese momento Y Arrochera es como Lo siento Lo siento mucho por haber ganado Es algo que pasa Muy seguido Muy seguido Mira Es cierto, es cierto No tenemos que enfrentar Hufflings Maldita sea No tendrían que enfrentar Seguida el setimora Grábense eso Técnica Sí, o sea Es el hombre El hombre que están viendo Literalmente Ok, mira Lo voy a describir en una escena muy pequeña Pueden ver como un borrachín Entró justamente En lo que es Este La taberna Tropezó Con lo que parece ser Un Este Una tabla Con un Con un pequeño agujero Del tamaño de un dedo El El Tipo se resbala Este Azota Contra una Contra una Este Contra una Mesa Haciendo que esta se gire El alcohol Que tenía esta mesa Sale disparado Este Inmediatamente Mojando de lo que es Este A varios Que están Como que jugando Poker O enojado No sé Uno con los otros Porque piensan que Se tiraron entre ellos La cerveza Y ves que se empiezan a pelear Pero en vez de quedarse En la taberna y hacer un desmadre, se salen los tres afuera a agarrarse putazos enfrente mientras va pasando la guardia y se los lleva y este y el dinero que estaban apostando en ese momento hace que la mesa se vence y cae justamente a los pies del halfling y dice, oh, una moneda, y levanta la moneda de oro de ahí, ignorando el resto y le toma otra moneda sorprendentemente notas que la moneda que levantaste es de es de, este, ¿cómo se llama? fichas de apostar, o sea, son fichitas falsas de apostar chinga, madre, bueno se la doy a este como que la única moneda que sí era, este, una real y esa arrochera se come la monedita falsa no, arrochera, no, 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 no me peticó demonios demonios, arrochera, deja eso, te va a hacer daño qué bueno que no nos está viendo Chris están viendo literalmente al hombre que tiene más suerte del mundo no es solamente un seguidor de Timora es un halfling y para ser un halfling tiene demasiada suerte hijo de la chingada deberíamos llevarlo a apostar a este lance no, me tienen prohibido no imaginaba me tienen prohibido la entrada en la mayoría de los casinos de Waterdeep, lo siento lo suponía y técnicamente los casinos de Daggerford cerraron por mi culpa oh, carajo pero de lado positivo técnicamente con el dinero de los casinos se abrió un banco y eso ayuda más al pueblo bueno, no tiene razón sí, sí, de hecho ahora esta moneda de oro la pondré en el banco y ves que agarro un cochinito y la guardo oh, sí ok su banco ok pero dime ¿qué puedes contarnos más de Daggerford? sí, algún lugar donde podamos no sé tal vez ir a dormir o pasarle oh ofrezco camas ah aquí mismo en el bar ajá, sí ofrezco camas aquí en la bar en la parte de arriba es una posada oigan, ustedes me caen bien ¿qué tal una noche gratis en este caso? eh, para pedir perdón por haberles ganado ah, está bien pero tenemos varios amigos más quizá ocupemos unas poquitas más habitaciones oh, excelente o si tienes una habitación grande donde podemos dormir todos todos juntos con una cama con un tamaño cómico en la misma cama ajá en cuérados también se pueden no te preocupes eh, bien acepto una cama extremadamente grande para todos una cama extremadamente grande para que duerman un montón de personas en una sola habitación bueno, tengo la habitación pero no sé de dónde voy a sacarla mierda, José ¿para qué diablos pediste una cama extremadamente gigante? sabes que esta mierda jamás se va a vender oh, encontré una desgraciada tiene mucha suerte ¿me ayudarían a subirla? sí, claro sí, sí yo te ayudo cuando salen afuera pueden ver que no es pedo si es una cama estúpidamente grande y un poco pesada vaya, creo que sí quedamos todos a huevo a huevo que tiramos para ayudarlo Kaoni y legítimamente voltea en dirección a Aiden y dice Aiden, no mames Aiden, no mames Aiden, no mames Aiden, no mames Ah, vamos Kaoni, es divertido es como una pijamada ya si quieres que nos pongamos románticos podemos ir a otro lado Kaoni entrecierra los ojos Kaoni entrecierra los ojos así decidiendo un fiche feo es como que you fuck you know what I wanted to y quisiste hacer una pijamada mira, mira, mira podemos separarnos tantito ¿qué desea? y luego ya separarnos tantito mis nalgas tú sabes lo que dice tú sabes lo que dice el dicho de Baldurgey de Aiden el que duerme con kobol despierta miado ¿qué? ¿qué es eso? yo no me sabía este dicho bueno, en realidad es que el que con infantes duerme miado se levanta o algo así no sé, no importa lo que pasa en Baldurgey se queda en Baldurgey mira, mira no te preocupes si no lo hacemos como Lance y nos vamos al bosque ay no mames yo no soy un animal oye, yo no hice nada en el bosque no empiezo y Kaoni dice mis oportunidades mis oportunidades hacen cada día peor vamos, Kaoni será divertido supongo ay, guess así puedes patear a Sacer mientras duerme bueno bueno, me gusta la idea pero está bien en vez de Sacer patearé a Lan ¿qué? ¿por qué a mí? porque tú apoyaste a Aiden en esta idea y honestamente quiero usar mis cuernos para picotearle la bubi pues picotearle la bubi por no ver muy tarde ves que ya le está picoteando la bubi chingados y volvemos a llevar la cama entonces oh, esperen en este momento pueden ver como este el enano se acerca y dice oigan, oigan, oigan esto escuche lo que estaban diciendo ajá escuchen, escuchen oh esta cerveza está buena bueno, no es una mierda pero lo que hago para pasar el día ay, colo ojo 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 Jack Jack no deberías estar bebiendo tanto de eso te va a hacer daño ay, yo haré lo que quiera y bueno, ¿qué? ¿qué nos querías decir enano? a Simulator a juego bueno, primero que nada me presento primero que nada me presento preferencia oportunidades de hacer un pedo a Simulator como en la Red Dead Redemption ¿no? que chucha primero me presento muchachos me llamo Jack Iron enano local aventurero bueno, ex aventurero como ustedes solía irme de aventuras y cosas por el estilo pero hoy en día estoy tratando de retirarme y esas cosas aquí a este idiota que ven a mi lado Curran Corbalin el pinche este halfling más suertudo de mi vida es literalmente sí, sí en ese momento el Volten dice un gusto sí mi nombre es Curran Corbalin no, la Curran le doy un zapecillo es que cuando justamente le das un zape él dice otra moneda y se agacha y tu mano falla y le das al Cobol el Cobol en ese momento termina todo tríjate no, Arrachera no no, Arrachera Cargo Arrachera Cris, ¿está muy lejos? sí puedes escuchar el sonido de cómo Arrachera está llorando porque alguien le dio un zapecillo no mames Hayden le tapa la boca al pinche Arrachera te compro un pinche Arrachera te compro un pinche no, no, no sabes se te pasa la mano Cris mamá yo no voy de este lado en ese momento Curran va en dirección hacia la y dice ven acá moneda te escondo de mí oh, aquí está la tengo y se levanta y cuando se levanta no se da cuenta de que el cuello de su camisa jala el ganchito que abre una ventana y Cris entra por la ventana que estaba a punto de romper cuando escucha el video no, Arrachera ¿qué le pasó a mi bebé? oh, llegó un maleante y lo sapeó fue horrible yo le di a su madre oh no no vi al maleante ¿entró a robar a mi tienda? oh, no, no, no no, no solamente fue sapeino y sapeó el cobolf fue este yo no sé que no te preocupes asterisco levanta Arrachera y lo abraza no te preocupes Arrachera ese hombre malo ya no te va a asustar ese hombre fue o quién fue en ese momento este este puedes ver como Siris te dice no se manquen que ya voy y se detiene y abre la ventana la fila en ese se detiene en un momento jala el ganchito la sabre se para en ese momento y ya cuando se separa ¡ay! se lanza ¡ay! ¡ay, mi lujo! ¡no! ¡oh, no! Volta, Valeria pueden levantar a Sir Istabal por favor y se levanta Sir Istabal ¿dónde está el maleante? ¿dónde está el maleante? ¿quién ha sido? ¿dónde está? ¡curran! ¿y quién es este abuelito? les presentamos a Sir Valeria ¿lo puedes presentar tú? no se llama Esteban Valeria ¿lo puedes presentar tú? creo que es mejor si es Steven Universe disculpen la señal estamos malos con los nombres en ese momento Sir Istabal dice no hay tiempo de las presentaciones mademoiselles mesías curran check ¿dónde está el villano? ¿dónde? ¿dónde? Quijote de la mancha llevamos señala pero señala Leyden y todos creen que está atrás de él se fue por allá Castea Sir Istabal detectar bien y mal guíame la tander abuelito abuelito tiene que relajarse y lo cargo curran en ese momento volteaba a ver a Jack y dice oh no Jack mira sí ya lo vi apenas voy en mi primer barril curran después ¿están me viendo y no me invitaron? no de hecho tuvimos ah no sí nos invitaron a comer este buen hombre y señalo a Curry omito todo sobre la pelea de Cobalt no ¿dónde está yendo el piche Sil Esteban? está detectando el bien y el mal está buscando el mar más cercano en Neverwinter allá voy no espera señor yo me lo creo Waterdeep Waterdeep perdón Waterdeep allá voy ¿qué es anciano? ok ok no bueno me tengo este va a quedar con nosotros un tiempo y nos va a ayudar a no sé qué así que ah sí ah sí prometí a Mademoiselle Valeria y a Messier Cris cada que decía Messier Volta cada cada que el que el sirve decía esas palabras el Cris nomás tragaba saliva y se espantaba de que los llevaría de regreso a su caravana para que continuaran su viaje de manera segura así defendernos de los peligros de Daggerford pero señor pero señor Esteban este nos vamos a quedar aquí señor Esteban oh se van a quedar en Daggerford eh sí por unos días maravillosa noticia escuchado ¿quién quién diría aventureros en Daggerford hace mucho tiempo que no hemos recibido de nuevos aventureros bueno sí hemos recibido pero usualmente no se queda mucho tiempo ya que vienen con las carmanas ok ajá ¿cómo se lo decimos? sí sí nos vamos a quedar entonces señor Esteban así que no se preocupe por lo que le pase a a la señorita Valeria o a Cris o a Voltron la mademoiselle y los messiah entonces están seguros aquí esperen oh pero como mis ojos me han mentido reconozco el símbolo de Bahamut mi estimado usted usted es un seguidor del gran dios dragón sí sí yo y el gato pero qué bienaventura nunca pensé que encontraría un compañero paladín aunque hoy en día los traen un poco aunque hoy en día los traen un poquito menos este este defendidos mientras abraza el diche Aiden señor Esteban es que yo no soy paladín yo soy yo soy bárbaro soy pendejín exactamente mi error mi error ah ah messiah no me sorprende mucho que hoy en día este ahora sí ahora sí estoy feliz me alegra ver que aún lo siguen armando bien como debe hubiera escrito una carta personalmente a él sobre el de haber sabido que están equipando a los paladines sin armadura muy enojado personalmente muy enojado estaría te dijeron arapiento aire oh no ahora qué sí sí es cuidado porque estoy medio encuidado amigos cabrón 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 en eso cabrón en eso que se cuida si está mal puede tener yo si está mal si está mal oye no tengo pulgas cabrón en eso oye 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 tú eres de el túnel entonces me conozco el acento de donde venga esa señorita usted proviene de baldur de baldur que no es así es santito del túnel ay no 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 estimada yo soy siristeval de daggerfort aunque conozco el túnel no no soy nacido de ya más le vale y guardaba el cuchillo pensar que la habían pensó que la habían encontrado toda maniatada y ahora se pone así sí 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 me empezaste a preguntarme ¿cómo termino toda maniatada? mandé cuenta mira siento que fue más por gusto que porque la tuvieron secuestrada empiezo a pensar eso eso quiso asaltar esos gullantis los gullantis son enemigos fuertes les recuerdo y eran tres contra una estaba con los sacerdotes los sacerdotes no eran muy buenos combatientes era un zapatero ahora este en ese momento siristeval decía bueno me alegra saber que este al menos parece ser que son un grupo de bien ah pero sí y Lance en ese momento se acercaba y susurraba a Lance y dice no le quiero mentir pero este no le quiero mentir pero este hay que tener cuidado hay maldad a la vista maldad 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 pero a qué te refieres oh la fandere me está dando su guía con mi el hechizo de detectar bien y mal y te llevo detectando el mal desde hace un rato en algún lugar en daggerford debe de haber un villano y en ese momento y entonces siristeval dice se debe de encontrar fuera sí hacia el no olvídalo chicos siristeval no puede encontrar ni siquiera olvídalo chicos siristeval no puede encontrar sus zapatos y no sabe que están en su closet no es su culpa usualmente nos guía nuestro amigo ranger ¿dónde está su amigo el ranger? Susan un drogadicto usualmente está últimamente se encarga directamente de lo que es el cuidado del templo de Chantó ¿el templo de... ¿qué? ¿de Chantó? ¿de Chantó? ¿se lo Chantó? oh es oh claro perdón no todos son muy conocidos respecto a las religiones Chantó es técnicamente una de las hijas de Silvanus el dios de la naturaleza Chantó es podríamos decirlo la diosa de la naturaleza pero amable sí sí eso no es la diosa que adora a Ryota sí creo que es la misma que adora a Ryota tengo yo diría que yo diría que sí que probablemente es la diosa que adora a Ryota pero no la conozco así que solamente es una suposición espero que sea lauda Susi conociendo tu suerte corran seguro le atinas conociendo tu suerte corran seguro le atinas ay ¿tú crees? ay espero que sí 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 jake se pone la mano así por cierto jake ¿por qué no jugamos Kertes? tú sabes por qué ya no tú sabes por qué es como yo jugando Pokémon con Michi ok para que estén platicando random shit let's go mientras tanto este en la parte de arriba podían ver que el milagro había ocurrido ¿el milagro? en ese momento en frente de ustedes podían ver como lentamente una extraña apariencia empezaba a formarse ¿cómo? vístanlo por favor ¿qué te haces por eso? eh Doris ¿tú puedes ver en ese momento mientras están quitándole o están trabajando en él cómo entre lo que son las sombras de la torre parecía ser que se incrementaban de poco a poco oh Delfin en ese momento se encontraba frente de lo que era este la criatura esté dorada en este momento y volteaba en direcciones y despierto de la mañana hay detectas algo malo pero no es del fin algo llama tu atención doris en pepoli de de calles Bueno, 9 personas a 1 bot. Y funcione correctamente, sin embargo, mientras está haciendo estos movimientos y ademanes de mano, mientras está tratando de controlar y de abrir la mente, puedes ver como la figura de este venado dorado, poco a poco empieza a cambiar. Pero conforme él cambia y parte de lo que es el pelaje de él, se empieza a perder. Puedes notar como las sombras que se encuentran en la parte de arriba, empiezan a hacerse más y más, ¿cómo se dice? Pesadas. Están siendo más densas. Voy a casear un detectar bien y mal. Eso sería lo ideal. ¿Esto es normal, profesor Dabar? Él dice, estoy, por precaución he decidido utilizar el remover maldición de la capacidad más grande que tengo en Spell Slot. Entendido. Algo está muy raro. Parece ser que lo que sea que haya casteado esto, no fue a través de un hechizo común y corriente. Es como una maldición muy poco más allá. Es como una maldición muy raro. sombras que rodeaban del lugar se incrementaban y se hacían más negras conforme este el venado dorado empezaba a poco a poco regresar a su forma no podías en ese momento sentir como algo como algo dentro de ti empezaba a notar qué otra por ciencia es un texto gigante gigante no 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 sería mejor que le ayudara con el tema del de remover el maldición por si acaso yo que porque si es el caso entonces no lo mortal no hizo la maldición al pobre venado definitivamente no fue inmortal puedo tirar percepción puedes tirar percepción sí 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 tira percepción por favor what the fuck is that oh creo que deberías tirar eso en vez de percepción no he visto nada alguien vio en el chat un horror cósmico pensé que ya habíamos salido de coq por el amor de dios ah ya decía porque no es la partida del viernes sin avisar doris 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 cuando ves que el el venado de color amarillo lentamente empieza y recupera su forma su apariencia original y deja de estar convertido en este 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 el venado el venado y recupera la apariencia de elfo puedes ver como de entre las sombras es muy 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 sutil casi inaudible tales sean tus oídos de medio elfa lo que detecta ello pero puedes y juras que escuchas el válido de un carnero no mientras mientras este ustedes ya ven como la transforma termina este río tam cyrus a hacer arieta y salina en ese momento este observando todo lo que fue la transformación y están de de visitar viendo a todos lados creo que es un carnero un carnero no sé de dónde en ese momento del feneste miraba en dirección hacia lo que era el elfo y el en élfico empezaba a hablar diciendo iris ura tenesa no curso y de eso eres tranquilo hechicero conozco el lenguaje común en ese caso bienvenido de vuelta al mundo terrenal se acercaba en ese momento este convirtieron al siervo en vato otra vez el siervo en ese momento volteaba en dirección a delfe ni veía que se acercaba y dice seguro de estar pensando en las cosas que han pasado en los hechizos que lo tenía tapado es que el hombre el elfo está abrazándolo es como que en ese momento en ese momento había extrañado había extrañado le pongo mi capa voy a buscar ropa el tacto señorita doris por favor póngase esto un poco de decencia por favor usualmente cuando uno está con la persona es cuando usa menos ropa sabe si usualmente pero la mayoría de las la mayoría del tipo ha hecho usar ropa así que por favor vístese nosotros también estamos viendo lo mismo no solamente nosotros salina y arieta están las dos de arieta saque el celular y la reacción de riota riota usted qué opina cuando vea al elfo de candente rubio y medio el inquesco con un gran pi digo qué no es coincidencia que riota y yo volteemos para allá ahí está hablando riota riota inmediatamente dice está más chico que cuando era ceballos ah miércoles oh mierda oh no riota le haces helado señorita señorita doris y señor cyrus mi más grandes y apreciaciones créanme si no fuera por ustedes aún seguiría atrapado en esa maldición usted necesitaba ayuda y ahí ya se lo ofrecí no se preocupen yo de en ese caso yo el elfo de jabú supongo ya no pueden llamarme caballo juego en la calle panquecito también no pueden llamarme ya panquecito en ese caso haré que de jabú sea mi nombre maestro mago es acaso usted un hombre de noble puede asignar que mi nombre sea de jabú a partir de hoy no pero puedo ayudar si solo te vamos a llamar de jabú y listo no te compliques tanto ya estás ya ya pasaste por mucho ya así que si ni que fuera a tener padrón electoral señor de jabú quisiera hacerle unas preguntas antes de que se retire si es posible oh quiere que lo agradezca personalmente no es sobre la es sobre la maldición como como lo recibió mi memoria es vaga hace mucho tiempo me ocurrió esto era en una época en donde los elfos eran quienes gobernaban de estos bosques este lugar este sitio mencionaron Daggerford no tengo memoria de un hombre como tal entonces es un elfo que predata de la fascinante empieza Delfen en ese momento a anotar en una libreta señor de jabú en contra de lo que posiblemente sea normal que yo le pregunte a una a otro ser humano estaría después yo ya no puedo gracias a la puta dígame usted podría quedarse aquí y responderme de algunas preguntas tengo algunas pruebas que gusta hacer con usted si responder en ese momento de jabú decía pues estoy agradecido y creo que yo quedándome aquí a responder a sus preguntas arcánicas es la única forma que puedo agradecer en ese momento este Delfen volteaba con el resto de los chicos y dice debo admitirlo no pensé que hubiera realmente un tema tan fascinante como este pero cuando hice el hechizo de remover su maldición sentí una presencia no estoy equivocado sentí un tipo de magia distinta al tipo de magia que pensé que ya que ya era posible una magia que murió cuando llegó la plaga de los hechizos de los hechizos un evento común sucedió hace eones atrás con la muerte de la primera diosa de la magia creo que me había mencionado algo al respecto ¿nosotros sabemos algo sobre eso? es conocimiento es un poco de conocimiento antiguo pero los rumores siempre han existido sin embargo puedo darles el resumen de esta forma hace eones atrás un archimago conocido intentó hacer lo imposible intentó apoderarse de la magia convertirse en el dios de la magia el incauto creó un hechizo para reemplazar a la antigua diosa lamentablemente el hechizo falló terriblemente no solo reemplazó de ella causó de su muerte y su cuerpo no estaba preparado aún no era divino terminó causando la plaga de los hechizos conocido así porque la magia dejó de funcionar durante un periodo largo de tiempo estos hechizos la magia dejando de funcionar causó la muerte de tantas cosas la pérdida de tanto conocimiento pero una de las cosas que se antes podía hacer era lo que se conoce como las fórmulas hechizos capaces de ser casteados incluso por aquellos que no son adeptos en la magia eso pasa el doctor en un capítulo era un capítulo donde encontraban bruta y encontraban que los gritos hacían magia por medio de fórmulas imagínate poder castear transmodificación por medio de la chicharronera si hay varias maneras de conseguir si eso se llama pergaminos usualmente lo pueden utilizar pero es como si viera ya con un poco de maná incluido esto es mi duda cuando usas un perro de mismo en D&D estás haciendo algo así como como una marucha de magia o sea ya viene esta ya viene ya viene a ritualizar y solamente hay que ponerle un poquito de maná ok eso es maná pero alguien como alguien que no practica magia tienes maná no lamentablemente alguien que no practica no lo puede hacer no porque es como es como utilizar una marucha y no saber cómo vertirle el agua el agua caliente yo pero pero el relador el relador que es nice no tiene maná quiere hacer un una vez se le puso el agua ¿cómo? ¿what the fuck? se le puso negra y el agua también ¿se le puso qué? se puso negro sí eso sí eso sí es porque aunque un pergamino apuestamente es requerido utilizado por alguien que te ha magia o sea como un wizard un sorcerer está al 200% una fórmula no necesita de ello un fighter un monje un este un rogue un común una persona común y corriente puede utilizar fórmulas para castear magia pero es una técnica que no se ha utilizado en mucho tiempo esta época y estos hechizos son conocimiento antiguo perdido hace mucho la maldición que tenías de ya era una fórmula una chicharronera si puede ser es como si lo hubiera hecho a todo el evangelista normalmente no todos los magos se manejan solamente con libros de magia powerward kill pero es extraño igual que te haya maldecido de esa forma el porqué el motivo no tengo idea señor señor si en ese caso acepta puedo hacer investigación con usted creo que es lo único que me queda ya hace mucho tiempo que perdí el objetivo de mi vida estaba maldito y ahora mi nuevo objetivo es una investigación arcanica le voy a ser sincero señor delfen yo no sabía yo no sé mucho de magia soy un elfo pero no soy exactamente el más adepto en el arcano no tema me carga de ello oh mierda ellos van a mierda sí sí delfen en ese momento volteaba con el resto de ustedes y dice señor cyrus muchas gracias una vez más por su apoyo considere pago el libro me encargaré de traspasar las descripciones del libro hacia otro y se lo voy a entregar gracias lamento mucho que estoy haciendo que tome de esta maldición al menos por un tiempo como si mi vida no fuera mucho peor que estar lidiando con una catástrofe tras otras y tras otras así que no hay mucha diferencia déjà vu en ese momento se acercaba con ustedes y les daba un abrazo es como que mis amigos mis cercanos agradezco una vez más la segunda oportunidad que me han dado de liberarme de traerme me lamento mucho no es mi culpa de que usted sea tan amigas pongo el libro entre nosotros lo lamento mucho doris no es mi culpa de que usted sea tan hermosa oh my god oh my god te recuerdo ahora que está casada señorita lamento ello soy papá casado señorita señorita riota al igual a usted le agradezco mucho si no hubiera sido por usted estoy seguro que hubiera perdido mi mente hace mucho tiempo por no poder hablar con alguien y que mejor que hablar con alguien tan hermosa como usted no digo yo que a Dejaú le sirven todas las micros señoritas gemelas desconozco mucho de ustedes pero agradezco los momentos que tuvimos juntos no mames ¿te puedes dar la vuelta por favor? ¿te puedes dar la vuelta? lento por favor lento 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 ¿cómo se llama? Sairus sale como el gran ganador que es la de la misión aquí con un libro nuevo de magia y con algunos hechizos que ahora pueden responder Delfen en ese momento dice Si requieren del servicio es mágico Daggerfor siempre está abierto a ustedes Te los agradezco bastante Gracias Por supuesto Señor Dejavu Ahora si gusta Le voy a tragar ropa por usted Pensaba que Daggerfor era el tipo Que podía, el tipo de lugar En el que podía estar así No, lamentablemente no Lamentablemente Lamentablemente Completamente heterosexual Muy bien Ustedes van saliendo En ese momento ustedes van saliendo De lo que es la torre de un mago Y ya Aiden y Lance están super sudados Porque subieron que subieron una pinche cama Para 10 personas Literalmente al segundo piso ¡A huevo! ¡Es culpa Aiden! Oigan, alguien le dijo a James que vamos a Bueno, James que vamos a estar aquí Sí, tengo su roquito aquí ¿Y si se va a venir a dormir? Mientras tanto, James está ahí En la caravana En la caravana Viendo a los otros En ese momento Saca de su ballesta Y la empieza a afinar Para hacer algo Para hacer algo ¡Pinche yo! Muy bien Dori, Cyrus, Asael Junto con las dos NPCs Llegan en ese momento A la taberna Después de ¡Uf! Un día pesado Salinas se acercaban Salinas se acercaban En ese momento a Lance Y este Inmediatamente Este Lo abraza y dice ¡Lance! No te voy a mentir Seguramente te van a decir Muchas cosas Pero antes de que te lo diga Mi hermana Probablemente la puta Este Ok Aquí estás tornuda Juro por Dios Juro por Dios Que Juro por Dios Que este ¡Lac! ¡Oh, la madre! ¡Lac! ¡Oh, no! ¡Lac! 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 Está bien No, sí, no Está bien muerto No, está Ya sé ¡Lac! 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 Yo me encargo En lo que En lo que En lo que se En lo que se En lo que se despierta En lo que se Ya le sonó El teléfono Lance En ese momento Salina dice Lance Lance Antes de que te lo diga En la puta de mi hermana O alguien más Ajá Dejabú no está tan bueno Dejabú no está tan bueno Dejabú es para qué ¿Qué no estás En ese lugar? Nada, nada Solo que sepas eso Una vez Una vez te lo estoy diciendo Dejabú no está Ay, las quiere decir Que le dio El tíce Él lo vi I'm sorry The man persiste Seas más late En ese momento Kaoni Apuñala A Denny Como sabe El pito Dejabú No, yo no sé La chingada madre Kaoni Yo solamente Tengo ¿Cómo sabes Del pito Dejabú God damn it? ¿Cómo que eres? Oh my god Lo sabía Oh my god Es más grande No, la neta No Ah bueno Ah bueno Está bien Está más chichón Que yo Ayden No, yo te amo Tú estás bien chichón A huevo A huevo Más te vale Pero Más te vale A todo esto John se quedó Solo en la caravana Ya lo pude despertar Ya lo pude despertar Ok John Bueno Pues cuando le llame ¿No? Supongo Sí Llámelo Llámelo Así es que le llamo a Jones Ah bueno Verdad que Y ya Y el picho de Jones Se parece Oh 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 jefe A huevo Jones Vamos a todos juntos Es como que Huevo que todos juntos Así es Profe Todos juntos Encuerados Cuchareándonos Para que no quede frío A huevo Yes Creo que voy a pedir Otra invitación Aparte Muchas gracias Yo seré la cuchara grande Dice Oh my goodness Claro que sí Oh no Y eso es raro Compadre En ese momento Este Curran dice Nunca pensé Que tendría una cama Para 10 personas Pero supongo Es útil Para este tipo De situaciones Pregúntale Pregúntale al NPC Si conoce El platillo Del camarón En barro ¿El camarón En barro? En ese momento Este Ah Caonia Volteaba en dirección Hacia lo que era Aiden Y le decía Oye Aiden Aiden ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El enano este Lleva rato Hablándome Sobre algo Ah ¿Qué te dijo? Al parecer Tiene unos Al parecer Tiene unos parientes ¿Eh? ¿En dónde? Trabajan En la área Del río Justamente Este A las afueras De Dagger Tienen un pequeño Negocio Aprovechando De que ustedes Son aventureros Se ve que tienen Dinero Y justamente Cada vez Que envío Alguien Me dan Un barrio De cerveza De compensación El lugar Técnicamente Es un sitio De descanso Creo que El término Es Aguas Termales Ah huevo Oh my god Estando cerca De water Pero antes Déjenme comer algo A la verga No comen nada Todo el día Dices así En este momento Le daba Huevito premium A Valeria Y le daba huevito premium A C C Desayuno De huevo Desayuno Huevito premium Pues vamos a los hermanos A los hermanos No nos dimos cuenta Mijo Lo siento No se recono Era muy tarde Sí No prof Gente Permiso Permiso Gente Déjenme Los muevo A las aguas En este caso Dame unos segundos Bueno cualquier cosa Tome una habitación Aparte No tenga miedo Profe Lo siento Pero tengo trabajo Que hacer Es parte de la paga Yo también voy a ir a esperar o algo Le va a gustar Voltran A ver Quienes A ver Quienes no van a ir Dígan A las aguas termales A las aguas termales Ahí sí sí voy Ah ok Sí va Voltran Más que nada Porque somos 13 Más los cobol Y la cama es para 10 Somos demasiados Yo voy a dormir En una habitación Aparte Con Salina Ah que no Si se le toca en medio Ah No estás perdiendo el tiempo Ahora Si se quiere dormir Aparte Le toca en medio Que no te diga nada La chica Discord Kitty Yo soy in the chat Yo soy in the party No hay cosas Que duerme en medio Rádico está muerto Rádico parece de la nada Falta por la ventana Dijo yo Rádico está atrás Ya saben lo que dicen gente Culo con sueño Culo sin dueño Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Me duermo Oh no Me duermo Me desmayo Cochito Oh la madre Espera perdí a Lillian Oh ayuda Que es un alien Que es un alien Dice el dicho Si buena pregunta Lillian que eres tu Un leonin No que eres tu Lillian No que es Lance Es un gato Guastón Ah eso explica bastante Como el gato que se barro a la putota se pone la Guastón Si No tan guastón No pero va para allá Bien 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 Déjenme los muevo Segundito Pero bueno bebe una comida a la putota que rico eh Puta que rico eh Puta que rico no Probecho Inhala Exhala No No quiero No quiero respirar No quiero Nos vamos Oigan amigos Si vamos a ir a las termales Nos vamos a medir El que? A huevo Digo que? A huevo Pela de Great Swords Mira vamos Vamos a Tiren un dado Oh no Tiren un de 20 Dos Great Swords Una Battle Sword Y una Ramp Y el contra eso estamos compitiendo Hombre Me van a mandar a mi casa Con una pinta Y con nuestros dados a todos nos sale uno No con nuestros dos A mi me sale uno Ustedes salen dos y se vuelven de mi Otro de 20 Cuatro de 20 Cuatro de 20 Es la medida real pero por temas de Hechos de otro No sé Voltran no es una Tiene que tener bien Duda Voltran lleva una Battle Sword O una Great Sword ¿Una qué? ¿Battle Sword? Ay ¿Para qué andan preguntando eso? No Long Sword Long Sword Voltran es un reptil Obviamente lleva Double Blade No Chucha ¿Qué es lo de Kidnaw? ¿Qué weá? Se supone que los Yolks deberían llevar esas dos ¿Qué veinte? Malito sea Bastardos me mintieron Esos bastardos me mintieron Esos bastardos me mintieron Esos bastardos me mintieron Esa guaste el mal es un charco A ver como los tengo en la lista Oh no Oh no Oh no Oh no Estás me mintiendo Tiego ¿Quieres? ¿Quieres? Aiden Oh webo This is you too Oh 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 Difícil Difícil Bueno De alguna forma Tenía que devolverle las coronadas A las coronas De preferencia ¿Quieres a tirar mi dado? ¿Quieres a tirar yo mi dado? No Esos son la de que ¿Quieres a tirar mi dado? O sea Misho es un espíritu imparcial Lilian No puedes Sí Sí Él es un espíritu imparcial Yes No leo nada No le sale uno Lo que salga si vive la mitad No No sé si quieres saberlo Ah Mientras mamá No me ve más Me crece Tamaño 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 normal Tamaño Así lo tiene Tyno No se burlen Voltra ¿Qué está entrando? Tiene que ser Nota 20 Chucha Información De 20 Puta madre Se nota que busca la supervivencia Oh fuck, Valeria Ah, Valeria, Valeria viene con por el mío Está ya quédense ¿Qué fue? Blacks son dados para eliminar la medida del tamaño de la espada Ese pala moría ahogado, wey Ese es el de Ametro del culo de Valeria Para que se olvide Chucha Ahora entiendo por qué hay Valeria en la boca Es que tienen que usar su imaginación Valeria viene con por el mío No, no, no No sé, ahora sabemos por qué Valeria ¿Por qué la aburta? No es que venga con Valeria Gracias, mi hijo A la verga, wey Literalmente Lo mismo que Leiden, bro No, no voy a escribir el que me escriben No mames, wey, te amo, mi hijo Gracias I fucking die Valeria tiene que ser ¿Sabí yo aquí? No A ver, ponemos los puntos sobre el ahí ¿Y ese de qué? Valeria vengo a explicarte Valeria tiene premio Circunferencia Esa es Ah, ya, ya meto Vengo, vengo Son de paz No, no, por favor ¿Por qué le recuerdan? ¿Por qué le recuerdan? Ya, todos jugamos A ver, a ver, a ver Es un misión Te empiro de Asacel Te empiro de Asacel Me voy a cagar Eh, yo tampoco quería, pero... Poche tu madre miren ... yo tampoco quiero, pero senn igual me lo hicieron a mi mi amor Oye, ¿no faltaba el Voltran? No, el Voltran ya se lo hicieron Oye, era un 2 de 20 Voltran es Beast Packing No mames, Voltran Tiene pinches Cuatro patas, güey, contando la cola Ok, ya volví Ya terminé de hacer eso Que pasó a la mía Ya salieron los medios Oficiales, amor, están en el No son oficiales El tipo de me decían, güey A ver, vamos a ver Vamos a ver Soy Team Sangre Ok, vamos a ver Wow, la tarpa de Puyé, güey Concuerdo con el gato Quiero dejar en claro Valeria es un agujero negro Ok, ok, ok Muy bien, muy bien Ok, I am seeing los resultados Estoy haciendo los resultados No, por favor Aiden Aiden Ok Lance Tyrus Ok Ok, ok No, creo que cada quien tiene su lado No, no, no No, 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 esperen chicos De al huevo me tiene que dedicar algo mayor Relajen Relajen la raja Ok Relajen la raja Este That's so gay Eh Les recuerdo Les recuerdo No se trata O sea, el número No es equivalente Al pinche tamaño El número El número El número es equivalente A quien Salió más dotado De ustedes Todos están dotados Ok Ah, no entiendo Sí, eso es Todos 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 Escuchen 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 Todos están pitudos Ok Todos Todos La única La única La única diferencia Todos están pitudos La única diferencia Es que Chris Está más pitudo Mira, hay gente No, es en realidad Voltran Es Voltran Güey, no ves Que es Están usando La lógica De los reptiles Ahí Ah, ok Ok Ah, ya Ya decía yo ¿Por qué tenía ventaja? ¿Por qué tenías ventaja, güey? No, no era No Dije ¿Por qué tenía ventaja Voltran? Ah, ok I guess Muy bien Está bien, está bien Entonces Felicidades, Voltran Tú eres Este El rival más fuerte De piernas Este será el rival más fuerte Pero el primero en la meta Eso de qué me sirve Todos Todos Mano, madre Me enfocaba A la supervivencia Todos son Todos son súper dotados Pero el problema es que Voltran Les gana a todos La neta Este El Chris Es un sólido Segundo lugar Y todos los demás Este También están así Bueno, el Chris Es el bardo Así que Se tenía que Sí, sí, sí Sí, sí Luego está Aiden Luego está Aiden y Jones Que son el tercer lugar El resto también El resto también está mamado ¿Verdad? Pero este Al final quedó Azazel Yeah Sí Ya, ya Pero No quiere decir Que Y 12 Ningis Eso mola El contra Gastamena Solamente que En comparación Al resto Aquí el problema Aquí el problema es que Los demás son unos mutantes Y este Azazel es el decente El normal Ahora sí me van a copiar Ahora sí me van a copiar Mishu lanzó un dado Es lo río Oh, what the fuck Mishu lanzó un red Ok, Mishu lanzó un dado Por sí sola I don't know Qué significa eso Mishu Pero ese dos No tiene mucho A mí me interesa 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 Pero bueno Este En fin A lo que voy es Este Todo 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 No, no, no No, no, no No, nada más que el piche Nada más que Hay un detalle Que ignora No You're not You're not a cat You're not a cat No, no Tienes pinas Te voy a amar A la arienta Texturizado A la arienta A salida Está padre Está castrado Y cuando los castran Pierden las espinas No Y se vuelve Buena o larga Kuga Se vuelve gorda Eso explica Porque está gorda Con razón Yo voy pasando El ley de las galletas Ok, ok Ok, bueno ¿Qué iba diciendo? Oh, shit A ver Pongan música de Onsen ¿Cuál es la música de Onsen? I don't know, man Imaginen algo No tengo puesto Espera Si hay música de Onsen Puta madre I am guessing I mean Busqué en YouTube Música de Onsen Me decía Ay Hace tal cual Hace tal cual Oh, Doris Oh, my God Dame, Doris Que me termine de killear, por favor No toque tanto ¿Quién? La MILF Digo, ¿qué? No toque Exacto Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien En ese caso Ustedes llegaban en ese momento A lo que era Como se llama Las aguas termales Recomendadas por el enano Y él inmediatamente Este Estoy seguro que el episodio Estoy seguro que el episodio De traje de baño Va a durar al menos dos episodios O sea, este y el siguiente No es mucho Es un chingo para mí Muy bien ¿Qué me diciendo? ¿Como iba diciendo? Ah, sí, sí, sí Bueno Hola, artistas del grupo Hola, artistas del grupo Yo voy a partir Los cinco de Mech Trade offer Bueno, en fin ¿Como iba diciendo? Ah, sí Ustedes van llegando A lo que son las aguas termales Inmediatamente Cuando llegan al sitio Pueden ver Cómo este Una damisela Los recibe en ese momento Así como que En trajecito y todo Y ella les dice Buenas tardes Bueno, sí, ya es tarde Buenas tardes Oh Bueno El onsen está ahorita Este Abierto para el público Aprovechando de las aguas Cálidas Que están viniendo En este caso del río Calentadas Utilizando de métodos mágicos A huevo Hay que encuerarnos Cris Yes Alguien tiene el suelo Oh, lo siento No podemos permitir eso Hasta que entren ustedes A la sección del agua Pero Aquí es donde se recoge Técnica De lo que es la paga Y el ¿Cómo se llama? Ah, y podemos Entregarle de lo que es Sus toallas Ah, está bien El uso de las aguas termales Consta de cinco monedas de oro Cabrón, vuela, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Nos va a hacer volar Sí, es por todo el grupo Ah, bueno Yo pongo Dos Yo pongo Otro dos Yo pongo el botón Que me encontré en mi pantalón Pongo la última moneda Y le pone una moneda de oro Que le roba a la sacer Jejeje La sacer de al huevo No tuve que hasta Oye, mi bonita Ah, bueno Vale No, no, no 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 No Muchas gracias Por su apoyo Aquí tienen sus toallas En ese momento Agarraba una pila de toallas enorme Se les entregaba a Cyrus Y tú, Cyrus Te das cuenta que cuando se las entrega Se te ahora estaba abajo Oh, mierda Dejé el ayudo, profe ¡Ese es lo mejor! ¡Ahora, llegan! ¡Ya, no se me apañan sus toallas! Ya, las levanto Alguien se le va a carpar Pinche Voltran ¿Qué? Necesito dos panes Necesito dos Voltran Tráigale una nona Tráigale una lona al mundo Chucha Esa madre nos va a picar un ojo Bueno, mames Los tiene escondidillos Sí Sí Hasta la hora de la obra Algo miedo Todos pensaban que Volta tenía piel en las gruesas No, si me acuerdo De hecho, sí debe tenerlo en un saco Ay, Dios Yo no sé Yo no sé Pero el dos de a